Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor sé verdadero y con los años que me quedan por vivir demostraré quanto te quiero. Con los años que me quedan yo viviré por darte amor borrando cada dolor con besos llenos de pasión como te amé por vez primera con los años que me quedan te haré olvidar cualquier error No quise herirte mi amor sabe que eres mi adoración y lo serás mi vida entera No puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar cómo te perdí quizás soy matured de mi parte no te supe querer te aseguro que los años que me quedan los voy a dedicar a ti a hacerte tan feliz que te enamores más de mí yo te amaré hasta que muera como comprobar que no soy quien fui el tiempo te dirá si tienes fe en mí que como yo te amé mas nadie te podrá amar ya mas dime que no es el final ya sé que aún me queda una oportunidad sé que aún no es tarde para recapacitar sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir te mostraré cuánto te quiero y con los años que me quedan por vivir y con los años que me quedan por vivir demostraré cuánto 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 te quiero qué 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 Gracias por ver el video.